antes de empezar el vídeo tengo 315 suscriptores ahorita en este momento con este vídeo vamos por los 316 con TOA hola amigos estamos desde soacha ya casi saliendo de soacha hacia el alto de rosas vamos para silvania salió un viaje de último momento así inesperado entonces dije no pues me voy en bici y mañana vuelvo otra vez por ahí mismo por el alto de rosas entonces hoy va a ser una etapa cortica ya hay un vídeo en el canal sobre el alto de rosas vamos a ver un poco de la bajada y pues ya la de vuelta esperemos que nos vaya bien porque la primera vez que salgo tarde son como las 4 de la tarde entonces espero que no me coja la noche en carretera pero igual vamos bien con toda la buena actitud y y y y y y y Gracias por ver el video. Bueno amigos, coronamos alto de rosas, venía bien pero no sé, creo que no hice récord, pero igual me sentí bien. Y hoy como les dije hace ocho días en el video de The Vals, hoy también estrenando uniforme, estrenando guantecitos, estrenando zapatillas, medias, estrenando de todo. Y pues hasta el momento súper bien, ahorita también por acá les dejaré unas fotos para que se vea bien el uniforme completico. Por acá tiene una bici, quedó pleno. Y nada, pues ahorita les dejaré una parte de aquí de la bajada hasta Silvania. Y ahí les cuento cómo estuvo esa bajada porque está haciendo harto frío. Bueno, empezamos el video de hoy caminando. Bueno, ayer llegamos ya casi de noche, entonces por eso no grabé. Pero no, la carretera para este lado por Silvania está muy fea, hay muchas obras, muchos pedazos rotos, hay accidentes. Entonces está cero recomendada por ahora porque esas obras llevan años y años y años y nada, que las terminan. Pero pues bueno, llegamos bien que fue lo importante. Y luego de la carretera principal tocaba tomar un desvío en un pedazo que está como medio pavimentado y medio trocha. Un kilómetro nomás, entonces pues fue relativamente fácil y era como en subidita, entonces no hubo problemas. Y pues nada, ya vamos acá, justamente caminando por la trocha un pedacito que sí, ya está muy feo. Ya salgo, ya estoy a punto de salir. Ahí que es donde está la carretera en mejor estado y desde ahí empezaré la subida a Bogotá al Alto de Rosas. Entonces más adelante les cuento cómo van las sensaciones de aquí para allá. Gracias. 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 Y seguimos con mi super escolta. Vamos 7 kilómetros y en total son como 25 desde Silvania, desde el retorno pues para subir otra vez hacia Bogotá. Y estos primeros 7 kilómetros yo diría que han estado relativamente suaves, un par de rampas por ahí. La dificultad también radica en que como hay tanta obra, pues la carretera por pedazos sí está rota y hay mucha piedrita y todo. Y pues eso hace que uno no pueda como rodar tan fluido. Pero hasta ahora bien, de sensaciones, pues entre comillas bien, porque ayer me tomé las pulas y se sienten hoy. Pero bueno, no importa. Seguimos. Gracias. 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 Seguimos έναes pedacito que se llama Granada- Voy 21 kilómetros desde que arranqué con el retro y todo. Y se supone que faltan unos 5 ó 6 más, pero ya voy sufriendo un poco no tanto por la dificultad. hubo un pedazo como de un kilómetro y medio que estaba por encima del 8% todo fue lo más duro pero igual la distancia ya empieza a desgastar pero en general no hay tramos así tan difíciles está en promedio diría por allá al 5 5 o 6 por ciento de inclinación aunque este pedazo de granada está por encima del 7% todo pero bien voy bien de tiempo creo y pues nada darle me falta por ahí media horita calculo entonces con toda cuando termine arriba les cuento cómo me acabo de ir en esta subida de silvania el alto de rosas y y y y y y y y y bueno y coronamos el alto de rosas desde silvania fueron 25 kilómetros estuvo dura sobre todo pues por la longitud de la subida y porque si hay mucho hueco y mucha piedrita y espacios reducidos sube flotas mulas y pues uno queda muy estrecho pasan muy cerca toca estar esquivando por todos lados entonces la verdad esta subida no la recomiendo por ahora al menos porque esas obras pareciera que estuvieran abandonadas no hay nadie trabajando no hay máquinas tramos que llevan años y años cerrados entonces pues la verdad por este lado no recomiendo hacerla al menos por ahora subidas similares por ejemplo en cuanto a longitud y eso podría ser desde la vega al vino o desde macheta al sisga que son similares y las carreteras están en mucho mejor estado y pues nada igual la subida estuvo buena la sufrió un poco al final pero pero bien tiene algunos tramos duros pero en general es levemente tendida entonces se puede subir a buen ritmo y pues nada eso es todo por el video de hoy nos vemos la próxima rodada se cuidan chao y 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